A la hora de producir contenido audiovisual tener pues eso, una buena calidad de sonido es importante y lo cierto es que conseguirla tampoco es ni tan complicado ni tan costoso te presento uno que creo que te va a gustar se trata de este Sennheiser MK200 Bueno, para empezar, este es un micrófono direccional, es un micrófono de cañón con una cápsula muy pequeñita que está introducida dentro de un cuerpo también muy compacto pero te lo voy a enseñar y así lo ves mejor Este de aquí es el MK200 de Sennheiser que como ves es un micrófono muy compacto y esto es lo que incluye la caja, el paquete en el que viene Para empezar, tenemos dos tipos de cable un cable convencional para las cámaras sin espejo o DSLR el cual tiene una acogida TRS tradicional y este otro que está pensado para utilizar con teléfonos móviles ya que viene con una conexión TRRS es decir, tiene una pista adicional para que cuando lo introduzcas en el conector de auriculares de tu teléfono funcione de forma correcta Luego, como detallito interesante en la toma que va al propio micrófono tenemos esta rosca ¿Y por qué esto me ha gustado? Porque esto permite fijar el cable y evitar que se pueda salir cuando lo tienes conectado Esto en otros micrófonos no ocurre y a veces se queda enganchado se desconecta un poquito lo que es el conector y ya el sonido no se registra de forma adecuada Así que una vez que está conectado, este es el resultado del micrófono Esto es lo que te va a permitir mejorar la calidad de sonido en tus grabaciones Bien, como digo, para un formato tipo blog o por ejemplo para tener una audio de referencia de mejor calidad que el propio que podría registrar el micrófono de tu cámara Y es que los micrófonos de las cámaras convencionales, las que utilizamos en nuestro día a día suelen ser micrófonos que al final captan todo el sonido ambiente que nos rodea Este, sin embargo, permite captar un sonido direccional de forma que el sonido que le venga de frente es el que va a capturar y el sonido que esté a su alrededor lo va a obviar lo máximo posible Por último y a modo de accesorio también súper interesante y súper útil tenemos este pequeño dead cat el cual vamos a poder colocar en el propio micrófono y cuando estemos grabando en exteriores vamos a evitar ese posible sonido que se puedan meter a modo de ruido en el micrófono cuando la brisa o el viento fuerte incide sobre él ¿Listo? Aquí tendríamos el micrófono con el dead cat Y ahora si te parece vamos a ir al exterior para que veas cómo suena este micrófono de Sennheiser Bueno, pues esta sería la calidad que te va a ofrecer este micrófono de Sennheiser Estoy grabando más o menos a unos 60 centímetros del micrófono apuntándose a mí y lógicamente que sería una situación muy habitual por ejemplo a la hora de grabarte un vídeo en casa o por ejemplo un formato tipo V-Lock en el cual estiras la cámara con el brazo con la ayuda de algún trípode o algo para autograbarte a ti mismo Como veis el sonido está sin procesar tal cual lo está registrando el micrófono con un nivel de ganancia digamos adecuado para que no sature, para que no pique y en definitiva pues esta es la calidad de este pequeño micrófono que como digo por este tamaño tan compacto resulta muy útil y muy práctico para mejorar lo que es la propia calidad de nuestras grabaciones a nivel de sonido Bueno pues como puedes ver esta opción es bastante interesante por eso no por el tamaño compacto, por la propia calidad de sonido que es lo que realmente importa y porque tiene un precio bastante contenido Así que nada, esto es todo acerca de este MK200 de Sennheiser Como digo abajo tienes un enlace y cualquier duda, cualquier sugerencia, los comentarios ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias!